Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Marte B de la desafía The Bots 2022. Como ustedes ya saben, estamos hablando de lo que será el capítulo 57 de esta noche, que nos tiene por supuesto a la expectativa de que será lo que pasará. Según el avance que se filtró hace pocas horas, podemos ver que Alfa está bastante preocupado por algo. Vemos la cara de Tarzán, que Dios mío santo, si un hombre me mira así yo salgo corriendo. También vemos que Otoniel está bastante enojado, por lo que muchos de ustedes, y hasta yo pienso, y me están comentando que en redes sociales, que posiblemente quienes pierdan la plata sea Alfa. Dios mío santo. A Tarzán le voy a dar algo porque era el que estaba más preocupado por esta situación. Yo quiero saber ustedes qué opinan acerca de esto. Déjenme saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.